En Airbus estamos totalmente convencidos de que la innovación es el pasaporte para el futuro, más aún con la feroz competencia que tenemos mundial. Los clientes cada vez quieren aviones más modernos, más eficientes, con menor consumo, mayor capacidad. Los clientes son bastante exigentes, son los que nos obligan a agudizar el ingenio e ir ideando cómo sería el futuro. El vídeo que os voy a proyectar es un vídeo que se realizó reuniendo a un grupo bastante surtido de expertos de la compañía, intentando cada uno aportar su visión de cómo sería el futuro. No creáis que todo lo que vamos a ver en el vídeo es, como se suele decir, pajas mentales, porque muchas de ellas son realidad hoy en día y la gran mayoría está ya en desarrollo con estados de madurez bastante avanzados. Otras están implementándose y otras están muy a punto de implementarse. Es cierto, como decía antes Juan Ramón, que el futuro se mueve. Es como la zanahoria que está delante del animal e intenta cogerla, la ve, pero nunca la llega a alcanzar. Pero la tecnología está avanzando bastante rápido. Yo no me considero muy viejo, pero bueno, yo los teléfonos móviles no los he visto hasta hace muy poquito. Ya habéis visto el boom de los teléfonos móviles, de internet, de los ordenadores, y eso nos ha permitido dar un salto bastante alto en todo lo que es el avance tecnológico. Sin más, voy a pasar a proyectar el vídeo y, como os digo, os voy a ir comentándolo. Gracias. 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 ¿Qué más hemos visto? Os explico. No hemos visto, pero os explico. Estas líneas flow line, además de tener esa secuencia racional, evita todo lo que es el uso de puentes-grúas. Creo que Juanra lo comentó antes. El puente-grúas es una pérdida de tiempo y está también muy anclado en el pasado. El movimiento de piezas de piezas debe de ser de una forma, o bien que la misma grada te permita ese movimiento, ya esté diseñado de origen ese movimiento, o bien con sistemas auxiliares, etcétera, pero no con puentes-grúas. Es decir, hay que evitar el movimiento aéreo porque, aparte de peligroso, no es eficaz. ¿Qué más hemos visto? Pues también el tema de los proveedores. Entonces, no solo es un flow line en el sentido del proceso, sino también la incorporación de piezas al proceso. Por tanto, también tenemos que cambiar un poco el concepto tradicional que hemos ido empleando con los proveedores de tú dame piezas y búscate la vida. Al final el problema realmente es nuestro. Automoción siempre ha tratado a sus proveedores de una forma más casi parte integrante de la propia empresa, porque una cadena siempre se rompe por el elevado más débil. De nada sirve tener una empresa maravillosa y un proveedor pequeño que, cuando falla, te deja tirado. Por tanto, todos los proveedores deben estar integrados, deben entrar en la línea en el momento oportuno y debemos cuidarles para que no fallen. Esto último que estamos viendo, bueno, pues, los aviones tienen bastantes configuraciones, especialmente internas de cabina, que nos vuelven un poco locos, hay que decirlo, porque tenemos una gran variedad de customización de la cabina. Entonces, esto que pretende reflejar es que al cliente le daríamos un catálogo digital en el que configuraría su avión y directamente esta configuración que el cliente ha hecho del tipo de asiento, color, etcétera, etcétera, motores, etcétera, pasa directamente a fabricación y configura automáticamente todas las máquinas. Voy a seguir un poco más y seguimos. Vale. Nuevamente hemos visto, lo cierto es que estamos reiterando ciertos datos de la empresa, porque hoy en día están en boga y muchas empresas compartimos el mismo objetivo. Nuevamente hemos visto el paperless, que comentaba José antes. Siempre se ha dicho, siempre le escuché a un profesor mío decir que un avión no es capaz de levantar todo el papel que genera en su fabricación y ciertamente hay que huir de eso. No solo por el tema logístico de almacenar tantísimo papel, lo ineficiente que es utilizar papel, sino que a nuestros montadores les va a facilitar mucho el trabajo el tener toda la información actualizada in time. Bien, aquí habéis visto que lleva una pulsera con la información que necesita. Más adelante veremos también unas gafas que hemos visto en ambas presentaciones, en las que el montador ve la información que necesita en ese preciso momento para el montaje que está haciendo, sin recurrir a más documentación. Hemos visto unos AGVs. El tema de logística es importantísimo. Una buena logística según una buena entrega. Y hemos visto, pues, AGVs automáticos, autónomos, que se desplazan por la planta sin necesidad de operadores. Este concepto, además, se refuerza con todo el concepto de logística, smart logística, logística inteligente. Actualmente siempre vemos a las típicas personas que van reponiendo racks de piezas o de normales o de sellantes o de lo que fuere. Y, bueno, no es del todo razonable un sistema tal que así, ¿no? Entonces, vemos, imaginamos que la logística debe estar totalmente automatizada, con un reparto por toda la planta en el punto necesario cuando el montador le hace falta, sin tener stocks de seguridad excesivos ni nada por el estilo. Aquí estamos viendo… Bueno, esto ya es un tema bastante particular nuestro de aeronáutica. Los aviones, sabéis, que llevan entre el fuselaje y el panel que ve el pasajero, hay una cantidad de cables de señales eléctricas, tuberías hidráulicas, a veces incluso de combustible, que es impresionante. Y eso tiene un gran, gran consumo de tiempo en el lead time de fabricación y en el montaje del avión. Entonces, bueno, una idea es, pues, paneles con tubos ya integrados en la misma estructura del panel, de forma que sirvieron para rutear cables. Además, el uso de cables de fibra óptica, evitando los cables típicos metálicos. ¡Gracias! 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 Vale, corto porque aquí hay ya tela. Bueno, ¿qué hemos visto? Sistemas de montajes modulares, libres de remaches, tornillos, fijaciones, etcétera. Sistemas modular como los Lego, por ejemplo, sistemas de clic, porque tenemos una cantidad de soportes eléctricos hidráulicos en el avión impresionante. Todos los sujetamos con tornillos que aquello parece que va a resistir un terremoto y realmente no hace falta. Es decir, no hemos optimizado en el avión ciertos aspectos. Hemos vuelto a ver otro sistema de logística inteligente, autónomo. Hemos visto aquí sistemas… Esto va muy en línea con lo que Juan Ramón antes nos mostró de la línea del CBC. Utillaje para el manejo de piezas totalmente ergonómico, libre de gravedad, un antigravitatorio, pero poco más evolucionado de los que ya conocemos, que permiten al montador, sin esfuerzo alguno, posicionar las piezas, colocarlas, trabajar en el montaje. Hemos visto también sistemas de radiofrecuencia, de identificación. Una idea en la que Airbus trabaja hace tiempo es el internet de las cosas, que también me pareció ver antes algo por el estilo. Y es que todo, tanto productos, utillajes, gradas, herramientas, incluso las personas, todo debe estar monitorizado, identificado y localizado dentro de la planta. De esta forma, se va registrando la trazabilidad en el montaje. Se evitan errores, por ejemplo, de montaje inadecuado de piezas, etcétera. En este caso, aquí vemos otro concepto que es el Smart Tool. Son herramientas que se autoconfiguran en función de dónde van a ser aplicadas. Como ya conocen, ya tienen la información del elemento en el que van a ser utilizadas y en el punto exacto en el que van a ser utilizadas, por ejemplo, imaginar un torcómetro. Si lo puedes emplear para distintas tuercas con distinto par, él se ajustaría automáticamente al par que el montador vaya a aplicar, independientemente de la secuencia aleatoria que siga el montador. ¡Suscríbete al canal! Vale, brevemente. Esto que hemos visto aquí son útiles reconfigurables. La verdad es que llevo toda la vida escuchando hablar de los útiles reconfigurables, porque hoy en día fabricamos útiles muy específicos para el programa o la pieza que vayamos a hacer y cuando termina ese programa, pues básicamente se venden al peso. Nuestro concepto es cambiar completamente eso y, cuando digo de útiles, digo utillajes, digo gradas y digo incluso máquinas e instalaciones. La idea es bastante más compleja y es emplear sistemas totalmente flexibles, totalmente reconfigurables, que puedan servir para distintos programas con distintas dimensiones, etcétera. Estándar, sistemas estándar, incluso adaptar el diseño del avión a esos sistemas, si fuera posible, para no tener que estar diseñando y fabricando útiles y máquinas continuamente cada vez que hay un nuevo diseño de avión. Este, el Crawler Robot, ya es una realidad. Bueno, esto está en Hamburgo, lo fabricó M. Torres. Hubo varios fabricantes, hubo una competición y técnica y, bueno, ganó nuestro colega M. Torres de aquí de España, ¿no? Y básicamente es un robot que taladra y remacha uniones de fuselaje, tanto longitudinales como circunferenciales. M. Torres. Lo que hemos visto hasta ahora, bueno, ha sido, pues, a un tema de impresión digital automatizada, simplemente por facilitar la configuración de la cabina e intentar evitar el cableado que os comenté antes, que es tan farragoso. El empleo de robótica colaborativa, robots que trabajan junto a personas, una al lado de la otra, no el típico, no como estamos acostumbrados a instalaciones completamente aisladas del operador, que son peligrosas si alguien salta esas seguridades. Hemos visto también el tema de realidad aumentada, el uso de las gafas que os comenté antes, para todo el tema de paperless. En este caso, incluso, bueno, pues, se muestra cómo un operador puede manejar al robot a distancia, aunque la idea es todavía más ambiciosa de que el robot sea totalmente autónomo. Aquí vemos cómo el cliente, bueno, pues, está informado en todo momento del progreso de montaje de su avión. Y seguimos. Y seguimos. Bueno, aquí estamos viendo también sistemas de montaje del propio avión bastante flexibles que permitirían ser utilizados para cualquier modelo de avión. Estamos viendo un sistema de pintura que es prácticamente, para que nos entendamos, una impresora de chorro de tinta. Este desarrollo ya tiene un TRL 5, pronto va a ser una realidad, es bastante interesante y te permite pintar un avión en distintos colores con los logotipos de una sola pasada y, además, te evita el enmascarado, porque, como cualquier impresora, puedes perfectamente contornear o hacer cualquier tipo de forma, dibujo, etcétera. Vale, brevemente. Hemos visto también que ya no solo es aportación de pintura, sino que la última capa es una capa con otras características más funcionales. Bueno, la pintura también lo es, pero, por ejemplo, pues, todo lo que es el tema de aportar al revestimiento la propia malla de evacuación de rayos, es decir, darle propiedades, incluso mejorar las propiedades aerodinámicas, como a título de Ximil, estos trajes que llevan los nadadores hoy en día, que parece que mejoran la hidrodinámica, pues, una pintura con incluso un cierto relieve que mejore las propiedades aerodinámicas. Aquí estamos viendo nuevamente lo que ya se ha repetido en varias veces, todo lo que es la tecnología de adición de materiales. En granótica sabéis que utilizamos muchas costillas, que hay que aligerarlas de peso, tiene bastantes nervaduras para aumentar la resistencia, pero básicamente parten de un tocho de metal al que hay que ir rebajando. Entonces, bueno, básicamente es un desperdicio de material, de tiempo y de dinero, que con la tecnología de aportación de material parece ser que se solventará. Y visto el avance que lleva este tema, ya es una realidad, pero muy pronto será avionable, que es lo que en principio me parece que costará un poco más, certificar todo el proceso y las piezas. ¿Qué hemos visto aquí? Ya entramos en el tema de fabricación de composites. No es mi campo, así que no me hagáis muchas preguntas luego. Lo mío es el montaje, pero os comento un poco el vídeo. Sabéis también que todo lo que es el tema de fabricación de composites requiere grandes útiles, útiles bastante caros y útiles que luego, evidentemente, no son reutilizables en ninguna medida. Quizás esto sea lo que está un pelín más verde en todo el vídeo, el resto es casi 90% ya de la realidad, y es el no tener un útil físico para fabricar piezas de fibra de carbono. Básicamente, bueno, hay productos, sabéis que son termoplásticos, que bajo ciertas condiciones de temperatura y presión son totalmente flexibles y bajo otras condiciones son totalmente rígidos. Pues la idea es utilizar ese tipo de materiales para servir de soporte a la pieza que vayamos a fabricar, utilizar piezas semicuradas con partes del componente curado, alternándolo, de forma que la curada dé rigidez al conjunto y todo es con el único fin de evitar útiles. Por otro lado, hemos visto estas cosillas que veis aquí, que esto sí es bastante, bueno, esto es bastante interesante y está también bastante desarrollado, que es la incorporación en la capa, en la última capa de composite de unos microcircuitos que van a dar, en la vida del avión van a dar, van a estar dando continuamente mucha más información de la que hoy en día prácticamente no hay ninguna información. Van a dar información, pues, de la temperatura, de la carga que está recibiendo esa parte del componente, básicamente una tensiometría, eso ya está inventado, pero se van a comunicar de una forma pasiva, se van a comunicar con el resto del avión. Van a servir también como puntos de referencia del propio componente. O sea, hoy en día pues tenemos taladros de utillaje o tenemos que posicionar o utilizar ciertos componentes del avión como referencia, pero con esto ya el componente en sí está totalmente referenciado. También incluso puede llegar a informar del mantenimiento preventivo que necesita la aeronave, pues, supongo que se le ha desprendido la pintura, sería capaz de detectarlo, etcétera, ¿no? Es decir, es sensorizar el propio producto. Esto que estamos viendo aquí es, bueno, pues, la activación láser. Puede ser láser o por plasma o por cualquier técnica, pero todo lo que es la reactivación de la fibra de carbono, básicamente lo que estamos buscando es una tecnología que no tenga contacto, que no desprenda residuos, sea más limpia, más rápida y más barata. También veremos a continuación, me adelanto ya un poquito, que la última capa también, la fabricación de fibra, pues, pues, tradicionalmente fabricamos el composite y luego lo pintamos, lo montamos. Bueno, pues, básicamente, en la fabricación de la fibra ya añadir, pues, la pintura, la capa que os decía antes de eliminación de transmisión de los rayos, etcétera. Quedando el producto, básicamente, terminado. ¡Gracias! Y ya, básicamente, lo que habéis visto es lo que se lleva persiguiendo desde hace tiempo, que hay varios centros tecnológicos trabajando en esa tecnología y está ciertamente avanzada, que es el evitar las autoclaves. Las autoclaves, pues, también son bastante caras, tienen un tiempo largo de un blip time largo y es, pues, ya habéis visto una especie de anillos, díganse con otros materiales o con los actuales, que no requieran autoclaves. Y, básicamente, pues, esta es la visión que tiene Airbus de la factoría del futuro.